Hola, ¿cómo estás, Danilo? ¿Cómo te va? Gracias por el momento de habernos atendido. Bueno, no hay problema. Es así como lo acabo de aclarar, ¿verdad? Todo lo que dijiste es así, es cierto, sí. Bueno, al menos de la parte en que atención primaria, somos los que retiramos las vacunas de región sanitaria y con respecto al tema puntual de hepatitis B, nosotros les proveemos, a medida que ellos nos van pidiendo, las vacunas de hepatitis B, porque ellos tienen recién nacidos, y se les aplica al nacimiento. Y bueno, la realidad es que el último remito donde el sanatorio ha retirado... Cuando usted dice a ellos, ¿se refiere al hospital o a quién? No, no, al sanatorio, al sanatorio, porque es el tema en cuestión. La cuestión no es que se vacunaron gente con vacuna vencida en las salitas o en el hospital. Eso sí es de mi incumbencia, porque tengo vacunadores en todos esos lugares, pero en la parte privada yo no me meto, solamente soy el proveedor, por decirlo así. Entonces, el último remito que yo tengo, que se le entregaron 40 dosis de hepatitis B, es en fecha de septiembre de 2016. ¿Septiembre de 2016? Sí. Ajá. Sí. ¿Y luego? Y no me pidieron más. O sea, nosotros no... O sea, eso tiene... La vacuna, los frasquitos, tienen un vencimiento prolongado, no es que se vencen así de un mes a otro, ¿sí? Ajá. Más o menos la durabilidad, por ejemplo, de una dosis... Un año. ¿Un año? Sí. Ajá. Sí. Entonces, algunas no, pero no son las vacunas comunes del calendario. Ajá. O sea, están en el calendario, pero no es esta vacuna en cuestión. Ajá. Así que, bueno, nada. Acá hay un tema que se pasó de controlar, de mirar la fecha, y que no es del área de atención primaria, es del efector privado, que yo no manejo ese personal. O sea, la clínica sindical estaba vacunando entonces con vacunas vencidas. Y cuando se dieron cuenta en febrero o más adelante, ahí saltó, porque yo me enteré el martes pasado, este martes me enteré de todo esto. Si yo la semana pasada estuve en la clínica a llevarles, no, a pedirles el listado de la gente de personal que tiene para vacunarlos contra la gripe. Ajá. O sea, y a mí no me dijeron nada en ese momento. ¿Entendés? Igual, si se venció en febrero, o sea, y ya estamos en mayo prácticamente. Pero bueno, cuando hay buena voluntad se solucionan, te avisan, te dicen. O sea, pero acá, acá es a ver a quién le echamos la culpa. Y no es mi culpa. O sea... ¿Usted siente que digamos que se inició algo en su contra, sobre su función pública? Sí, el que puso lo que puso en los medios pone como que yo soy la responsable. Y aparte yo no aplico vacunas. Y te da bronca que te ensucian gratuitamente, ¿sí? Porque no fue el problema en la atención primaria, en las salitas o en el hospital. ¿Se entiende? Sí, claramente. Ahora, teniendo en cuenta de que, por ejemplo, el stock se entregó en septiembre de 2016 y que tienen aproximadamente un año de vencimiento, pongámosle como fecha límite, las dosis que se entregan. Digo, ¿cuándo se entrega? Para septiembre todavía falta. Es decir, ¿esas vacunas ya habían sido elaboradas, ya tenían un tiempo, digamos? Sí, sí, salen de la heladera del vacunatorio del hoy y se las entregan. O sea, no era una vacuna fabricada en septiembre, ¿se entiende? No sé la fecha de elaboración. O sea, incluso eso debe observarse, digamos, cuando se entrega. Sí, por supuesto, o más bien, sí. Pero en septiembre, por más que ya le haya dado a la clínica esas vacunas que vencieron ahora este mes, en febrero, estaban en vigencia. Ya no depende de mí. Se las llevan, las ponen en la heladera y las van usando y después tienen que ir mirando ellos, no yo. O sea, ellos deben hacer un seguimiento de control de la fecha de vencimiento. Y sí, es como todo, cuando vos vas a entregar un medicamento, tenés que mirar, uh, no, este está vencido, no te lo puedo dar, o sí, ¿entendés? Esas cosas. Y en caso de, supongamos, que se detecta, la llaman, ¿usted sí ahí puede ir a hacer el recambio, digamos, de vacunación? Sí, pero por supuesto, más bien, eso no es un inconveniente. A mí, si a mí me dicen, no, se me están por vencer, o sea, me llaman, o llaman directamente al vacunatorio, a veces no me llaman a mí, ¿entendés? Llaman, avisan, si esto siempre fue fluido. O sea, no es un tema burocrático. Claro. Es fluido. Mira, me falta tanta hepatitis, o me falta, qué sé yo, doble adulto, porque por ahí alguno había que aplicarle. Sí, y además, digamos que por lo que usted también nos dice, digo, no es la primera vez que la clínica recibe dosis de vacuna de atención primaria de la salud, ¿no? Pero, no, esta de, antes de que yo llegara a aterrizar a Embaradero, no, 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 no. Es decir, que hay un conocimiento de cómo, además estamos hablando de médicos, profesionales, digo, que saben cómo se maneja. Sí, la enfermera, sí, 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 o sea, personal administrativo, cualquiera, es mirar el frasquito nada más, es que llevar un control, ¿entendés? Entonces, siempre se le entregó al sanatorio eso. Y, bueno, ahí... Doctora, ¿y cómo le llega a usted esto? Digo, alguien va... Me llaman por teléfono, me llaman por teléfono. Me llaman por teléfono. Y le comentan lo que estaba sucediendo. Sí, entonces yo le respondo a la doctora, que iba a averiguar la región sanitaria, llamé a la región sanitaria, y la indicación era revacunar a los chicos posteriores a esa fecha, con lo cual le dije a la doctora que me llamó, que tenía que hacer una nómina de los pacientes que habían nacido en la clínica, para citarlos, para mirarles las libretas, qué sé yo, y a los que estaban, digamos, fuera de fecha, por decirlo así, había que revacunarlos. Eso es lo que hay que hacer, y después hay que hacer unas planillas epidemiológicas que lo requiere la región sanitaria. Nada más, no, 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 no es un tema complejo, pero hay que revacunarlos, porque al pasar la fecha, no se puede saber si esa vacuna hizo efecto o no en la generación de anticuerpos. O sea, se podría saber si se le saca sangre a los chicos. Imagínate que a un bebé de dos meses no le van a andar sacando sangre para eso. Se revacuna y punto. Qué bárbaro. Así que, bueno, el tema es que cuando hablan por hablar o dan la información por la mitad y ensucian gratuitamente, ¿no? Y la otra parte es que salgo yo a hablar para defenderme cuando en realidad tendrían que salir a otras personas a hablar y dar la cara, porque, bueno, porque eso no es de mi ámbito, ¿sí? Leonora, ¿hay riesgos en los chicos que, digamos,...? No, no hay riesgo. No, no hay riesgo. Excepto que no crea, digamos, la defensa del cuerpo necesaria ante un brote hepático. No, está bien, pero la hepatitis B no es como la hepatitis B. La hepatitis B es por contacto sanguíneo o de madre a hijo a través de los fluidos, ¿sí? O a través de las relaciones sexuales. O sea, en realidad, y con una dosis tampoco se genera el nivel de anticuerpos. Por eso los chicos después se vuelven a vacunar, completan el esquema, a los dos meses, a los cuatro, a los seis, ¿entendés? Ahora, digo, uno piensa también que cuando te vacunas va un troquel colocado en el indicador de la vacunación. Ah, sí, sí. Va el troquel, va la firma y el sello de la persona que colocó la vacuna. Esto es un hecho muy delicado, digo, muy grave. Sí, por supuesto. Sí, es grave porque si sabían o lo que sea, con solo levantar el tubo y llamar y pedir, por más que yo no tenga, ponele que no hay más vacuna hepatitis B en varadero, bueno, salgo, voy y la busco, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque a veces pasa que el stock de vacunas nos la entregan atrasados. De hecho, nos van entregando, estamos en abril y yo voy a buscar lo de marzo. Y me pasó con unas antirrábicas, ¿no había? Y agarré y las fui a buscar y las traje. O sea, no hay inconveniente con la fluidez de buscar las vacunas o que nos den, ¿entendés? No, no hay problema. Así que no sé, se ha pasado, se ha pasado y el tema es que no se quieren hacer cargo y el que habló, habló al cuete, ¿sí? Porque no es atención primaria el área pública que está vacunando en las salitas con vacuna vencida, ¿sí? ¿En el hospital tampoco se detectó un caso de estas características? Mirá, yo hablé con la vacunadora, le pregunté, le recontra pregunté a todos y no, ella lleva el control de sus, lo que tiene a cargo. Así que hasta ahora, espero que no, porque si no me muero. ¿Va a remitir alguna solicitud, algún pedido de informe? Digo a la clínica, pues esto es realmente grave, más allá de que se trate del sector privado. Tienen que salir a dar respuestas por esto. Porque si esto no toma estado público, nadie se hubiese enterado. Se lo voy a pedir, se lo voy a pedir, pero a través del Consejo de Salud, del Consejo Liberante, que, bueno, que colaboren y yo, sí, se lo voy a pedir. De ahí a que me respondan, ese es otro tema. ¡Qué bárbaro! Así que, bueno, pero la realidad es que lo que te dije. Así que, bueno, y uno en el medio, involucrado, así que, como si yo fuera la que yo vacuno, como si yo fuera la que doy cosas vencidas y te da bronca, pero bueno, nada. Me parece que es así, o me acostumbro o, no sé, perderé los fueros. Esto es lamentable, porque estamos hablando de la salud, no hablamos... Sí, estamos hablando de la salud y estamos hablando de las personas y estamos hablando de las imágenes de las personas. Y no da que sea todo tan así de hablar tan abiertamente y criticando o ensuciando gratuitamente. Y en el medio del tema de los chicos y los papás, que les da miedo, que no saben y que no tienen por qué saber tampoco, porque confían, ¿no?, en lo que se les está aplicando a sus hijos. Y la vacuna siempre fue una herramienta muy importante en lo que es la prevención. Y, bueno, nada, esto es un error humano, no es un error de la vacuna, ¿sí? Es un error humano, que no tiene graves consecuencias, pero, bueno, obviamente que genera todo un malestar. ¿Qué deben hacer los papás que nos están escuchando? Que hayan nacido los chicos en el periodo de febrero, enero-febrero. Si tienen dudas, que agarren la libreta de los bebés, de sus hijitos, que son los nenitos que tendrían que tener ahora dos meses, dos meses y monedita, que las miren, que se acerquen al vacunatorio, a las salitas o al hospital, que revisen si la fecha en que está firmada es posterior a la fecha del troquel, en el caso que esté el troquel, sí, en el caso que esté el troquel, tendrían que revacunarse con una dosis. Tienen que hacer eso, nada más. ¿Se entendió? Claramente. Doctora, ¿esta consulta la deben hacer directamente al pediatra? ¿Pueden ir a los vacunatorios de acción? No, no, al vacunatorio, directamente al vacunatorio. Con la libreta, obviamente. Con la libreta, ¿sí? Sí, 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 sí. Y con el chiquito. Claramente. Pero es muy sencillo. En el troquel dice fecha de vencimiento, lo dice el chiquitito, número de lote, fecha de vencimiento. Y después se firma, generalmente es cuando nació el bebé. Ponen la fecha en que nació el bebé en un cuadradito y ahí uno se da cuenta. Si nació el 14 de abril, ¿sí? Y la fecha que expiró la vacuna, el 22 de, no sé, de febrero, 21, entonces a ese chiquito habría que revacunarlo. Eso, ¿sí? Sí, eso. Pero yo diría que está cerca del vacunatorio del hospital o del SIC, o de la salita Villa Cristina, o de la salita Estigueta, y bueno, eso. Eleonora, gracias por este contacto. Bueno, Daniela.